Fue genial, justo al comenzar Fuimos unidos Lejos no pude soportar Quería estar cerca, ahora peleamos y golpeamos Restregando los errores ¿Y por qué será? ¿Para qué será? Porque volvemos por más Es por nuestros cuerpos, perdimos la cabeza La única razón por la que estás conmigo hoy es por miedo a estar solos Nos necesitamos para sentirnos bien La única razón por la que estás conmigo hoy es por miedo a estar solos Mucho tiempo nos perdimos ¿En dónde estabas? Indefinido dando vueltas Ya no lo sentía Siempre peleamos y golpeamos Restregando los errores ¿Y por qué será? ¿Para qué será? La única razón por la que estás conmigo hoy es por miedo a estar solos Miedo a estar solos Miedo a estar solos Sabemos que está mal Sabemos que alguien mejor habrá Dime cómo sobreviviremos Será tan solo por el miedo a estar solos Sabemos que está mal Sabemos que alguien mejor habrá Dime cómo sobreviviremos Será tan solo por el miedo a estar solos Es por nuestros cuerpos Perdimos la cabeza La única razón por la que estás conmigo hoy es por miedo a estar solos Miedo a estar solos Miedo a estar solos Miedo a estar solos Miedo a estar solos